La hondureña Mary Elizabeth Flores y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa defendieron en la ONU sus candidaturas a presidir la Asamblea General de la Organización, una competición que ha provocado un choque diplomático entre Quito y Tegucigalpa y que divide Latinoamérica. Tanto Flores, actual embajadora de Honduras ante Naciones Unidas, como Espinosa, canciller de Ecuador, se sometieron durante más de cinco horas al examen de los Estados miembros de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo 5 de junio. La presidencia de la Asamblea General corresponde cada año por turno a una región determinada y en esta ocasión recae a partir del próximo septiembre en América Latina y el Caribe. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, Latinoamérica llega dividida a estas elecciones y sin una propuesta de consenso. Honduras, que llevaba años preparando su candidatura, se enfrentará en los comicios a Ecuador, que se presentó el pasado febrero como alternativa. La decisión ecuatoriana abrió una disputa diplomática y llevó a Honduras a expresar su malestar y sorpresa, pues Tegucigalpa defiende que Quito se había comprometido en 2015 a respaldar sus aspiraciones. Honduras nunca ha disfrutado de la presidencia de la Asamblea General de la ONU, mientras que Ecuador ocupó el cargo entre 1973 y 1974.